¿Cómo es la población en el mundo? Enraburado por José Ángel Pantoga Jiménez. Hola maestra y compañeros de clase. El tema de hoy es la población en el mundo. Durante miles de años, el crecimiento de la población fue lento debido al desconocimiento de las enfermedades. El aumento de la población puede causar diversos problemas. Actualmente somos más de 7 mil millones de personas y cada año en promedio aumentan 12 personas por cada mil habitantes. Algunos países tienen problemas por su crecimiento sin redar. Por ejemplo, Miguel y Ángel. Por lo contrario, Alemania e Italia tienen problemas de baja tasa de habitantes. La concentración de la población en algunos grupos de edad da lugar a los incrementos de necesidades que requieren atención. Para un país y su gobierno no será lo mismo atender a una población principalmente joven que aún andan donde predomine la población entre edad de tabaca o la de adultos mayores. En los países con mayor población joven será más difícil tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, Etiopía, Ángola, Nigeria y Nígros. Los países con mayor población adulta tienen más posibilidades de tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, Japón, Alemania, Bermudas, Bélgica e Italia. Gracias por su atención. Cuídense. Adiós, adiós, adiós. Hasta pronto. Ahorita. Ahorita. Gracias.